Nuevo capítulo en el clan Pantoja. Continúa el cruce de acusaciones entre los hermanos Kiko y Chabelita, hasta tal punto que Kiko ya no disimula en absoluto la mala relación con su hermana. Mientras tanto, Isa Pantoja prefiere seguir ignorando a la prensa y refugiarse en su eterna niñera, Dulce, quien no ha dudado en sacar las uñas para defender a su niña. Le tenían que cortar la lengua. La lengua a todos ellos. Sí. Que se tenía que ir a tomar por culo, Dulce. Ah, ¿todo eso ha hecho? Sí. Gracias a Dios que no he visto nada, ¿eh? Porque yo estoy que reviento sin ver nada. Puede que lo vea hoy, ¿eh? Imagínese. Una más en el tablero de juego y pocas ganas por ninguna de las partes de solucionar la situación. Lo que sí está claro es que Isa se refugia en ella y en su novia Asraf, que no pierde detalle para cuidar de su novia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!